Hola, acá estamos en una nueva semana política en el Mostrador Televisión. Tenemos una muy relevante invitada, Carmen Gertz, muy bienvenida. Hola, muy buenos días. Muchas gracias. Gracias, gracias. Y por supuesto, nuestro Mirko Macari. Gracias, Federico, Carmen. Hola, buenos días. Bueno, tema de la semana, entre otros, por supuesto, porque siempre explotan y extrañan los temas, pero desde el punto de vista de la vuelta a la democracia, el tema de la sanción a las violaciones de los derechos humanos ha cruzado la historia democrática post-dictadura. Y hace pocos días se notificó una acusación constitucional contra los tres ministros de la Corte Suprema, y tú haces de vocera de los parlamentarios que han intentado, o están intentando esta acusación constitucional. ¿Cierto, Carmen? Entonces, en tu calidad de vocera te invitamos porque nos interesa conversar sobre esta acusación constitucional, su relevancia, sus posibilidades. Carmen. Bueno, mira, Federico, la verdad es que la acusación constitucional tiene, yo creo, el ejercer este mecanismo tiene varias dimensiones. Puede ser abarcada o mirada, ¿no es cierto?, desde varios puntos de vista. En primer lugar, evidente que es un ejercicio constitucional que le corresponde a la Cámara de Diputados. A mí me parece muy improcedente y yo diría hasta deplorable las expresiones que se han vertido por parte del Gobierno, e incluso la defensa corporativa de la Corte Suprema, que la puedo entender como defensa corporativa, pero no puedo entender que señalen que se está poniendo en riesgo el Estado de Derecho por ejercer un mecanismo que la propia Constitución del 80 prevé. Eso me parece que es un tono de amenaza, es un tono que no corresponde. Hoy este Parlamento, que es un Parlamento distinto, como todos sabemos en su composición, gracias a la forma, al sistema como se eligió, que no es el binominal, ha ejercido algo que a mi juicio debió haberse ejercido hace mucho tiempo, Federico, porque acá los tres poderes del Estado están, yo no diría en deuda porque no me gusta ese lenguaje, pero creo que ha sido tan insuficiente el rol que han desempeñado en todo el periodo de la transición, o sea, de la post dictadura, en los deberes que tienen. El Estado de Chile tiene, Federico, el deber, no es algo que lo hemos inventado los abogados de hecho humano, tienen el deber de investigar, tienen el deber de sancionar, el Ejecutivo tiene el deber de dar a conocer a este país la historia de su opresión, eso lo dicen textualmente las resoluciones de Naciones Unidas, el Parlamento tiene el deber, y no lo hicieron durante todo este periodo, el anterior, el anterior, el anterior, de haber adecuado la normativa interna al orden internacional, y los jueces tienen el deber de ejercer el llamado control de convencionalidad. Carmen, para que la gente que nos está viendo y haciendo palabras, ¿por qué se ejerció esta acusación constitucional contra tres ministros de la Corte Suprema? ¿Cuáles son los fundamentos? Muy brevemente. Muy brevemente. Ellos dieron libertad en siete casos, si no me equivoco. En siete fallos, ¿no es cierto?, concedieron la libertad condicional a criminales de lesa humanidad, sin que concurrieran los requisitos que el orden internacional establece, e incluso en contradicción con el propio decreto ley 321 del año 25, que regula las libertades condicionadas. Estos siete sujetos, siete sujetos tenían penas de partida irrisorias en relación con los crímenes que cometieron. Todos ellos eran autores. Pero eso es otro tema, eso ya a nivel de condena, aquí estamos en el post-condena. En el post-condena. Pero es que la post-condena tiene que ver, en primer lugar te exige, ¿no es cierto?, el orden internacional, que la pena asignada al delito sea proporcional a la gravedad de este. El primer requisito que establece, no solo el Estatuto de Roma. Y si no fuera proporcional, quiere decir que no podría aplicarse el beneficio de la libertad. El primer requisito que sea proporcional. Pero la condicionalidad la estiman el órgano que condena, no la post-condena, hay como un círculo. Pero el requisito es que sea proporcional. Esto aquí nadie puede decir, hasta por sentido común, que estas penas de cinco años al autor de una desaparición forzada sea proporcional. No, es absurdo. En eso estamos de acuerdo y no tiene que ver, no tiene ninguna proporcionalidad con el resto de las penas por el resto de los delitos en Chile. ¿Y esos jueces de la Suprema que están acusados son los que establecieron esas penas irrisorias y absurdas? ¿O fueron otros? Sí, estos jueces han concurrido. Ahora, no es ese el fundamento de esta acusación. La acusación, en este caso, porque tiene que ser inscrita a una situación concreta, en este caso es la reiteración de siete fallos que la sala penal, integrada por estos tres ministros, otorga en 24 horas. En 24 horas decide liberar, sin que concurran los requisitos a nuestro juicio, que son imperativos y obligatorios. ¿Cuáles son? Aparte de la proporcionalidad. Aparte de la proporcionalidad es que hayan colaborado con la acción de la justicia desde sus inicios. Ninguno de estos tipos colaboró jamás. Además está el tema, es decir, la cooperación. Está lo que se llama el arrepentimiento. Que el arrepentimiento puede no ser copulativo, puede ser un requisito alternativo, pero que tampoco se da. No se da ni cooperación ni arrepentimiento. Y el arrepentimiento no significa que el tipo fue a la consulta del psiquiatra, decir que está arrepentido, ni se fue a confesar con un sacerdote. El arrepentimiento significa, lo dice el Estatuto de Roma, haberse disociado del crimen. ¿Y qué significa eso? Significa que entregó antecedente relevante o para desbaratar la organización a la que perteneció o para ayudar a las víctimas. En el caso concreto de Chile, estos tipos todos fueron integrantes de una u otra manera de comando de exterminio. O sea, saben exactamente qué ocurrió con sus víctimas. Nunca han dicho nada, ni una sola palabra. Entonces, estamos hablando... Esos son los tres requisitos que no concurren. Son tres requisitos por lo menos. Ahora, estos requisitos, viendo, digamos, si vamos solo, Federico y Mirko, a la cuestión jurídica, por así decirlo, porque esto tiene una cosa mucho más de fondo. Mucho más de fondo. La cuestión jurídica es el Estatuto de Roma, en que la distorsión que se ha hecho de la argumentación es muy brutal. Se dice, no, el Estatuto de Roma rige para los casos que conoce la Corte Penal Internacional. Obvio, evidente que es así. Nosotros nunca hemos pretendido que la Corte Suprema sea la Corte Penal Internacional. Lo que hemos pretendido es que al ser ley de la República que es el Estatuto de Roma, tanto la normativa interna como los fallos de los jueces tienen que ajustarse a los requisitos que este Estatuto impone. Ese es el sentido de que sea ley de la República. Y eso no se habría cumplido en estas libertades y por lo mismo en la Cámara de Diputados, ¿cuántos parlamentarios fueron los que acusaron? Diez. Que son los que se necesitan para ejercer el derecho a acusar. Acusan a estos tres ministros. Y ahí se establa un tema jurídico, pero también es político. Yo he visto, no sé tú, Mirko, que políticamente estaba bastante debilitada la acusación constitucional. Al comienzo estuvo muy robusta porque fue un escándalo nacional que se le diera la libertad a estos violadores de derechos humanos habiendo cumplido penas irrisorias. Y generó mucho ruido y se vio muy justificado que los representantes del pueblo de Chile, porque esos son los parlamentarios, ejerzan una posibilidad constitucional para sancionar a otro poder del Estado que no está cumpliendo con su labor desde el punto de vista jurídico. Pero políticamente se veía fortalecido. Y a lo largo de los días como que se ha ido desmembrando este apoyo político e incluso ayer salió a última hora una carta con notados abogados defensores de derechos humanos sin apoyar esta acusación constitucional, por el contrario. No, apoyando lo que ellos dicen que apoyan una modificación legal para que no pueda ocurrir esto. Y es invocando el historial de los ministros. Sobre eso yo me quiero... Bueno, es que es el puto. Está bien, pero... Eso es otra cosa. Porque a ver, lo que se comenta es que flaquea mucho la acusación porque a muchos les duele la guata de meter a Dolmets ahí. Y a 15.000 que tienen historias de fallos. Eso es lo que políticamente está encima de la mesa. Y la bancada socialista, por lo menos, está dividida claramente por toda la información que hay al respecto. Entonces, está tambaleando porque no debería haberse construido o socializado previamente una mayoría política para generar la acusación porque parece que puede ser un boomerang respecto de los objetivos buscados el usar esta herramienta para... Oye, lo hable de objetivos buscados que es fortalecer el régimen de protección de los derechos humanos en Chile. Claro, y eso podría haber debilitado si se pierde la acusación como parece que ha ocurrido. No, no concuerdo con eso. Mira, quiero agregar además que no es solo el tema de la no concurrencia de los requisitos para otorgar libertades condicionales a criminales de les humanidad de acuerdo al orden internacional. Hay otro punto que aborda la acusación constitucional porque al haberse dictado ese fallo en que tú tienes pena irrisoria, libertad condicional... Gente que está sana, porque tampoco estamos hablando de enfermos terminales. A estos individuos lo que el Estado está haciendo en definitiva es enmascarar una forma de impunidad. Eso es una forma de impunidad porque si tú tienes a un tipo que ha estado 40 años en la impunidad más absoluta, lo capturan, lo investigan y le dicen a usted, señor, 5 años por haber hecho desaparecer, por ejemplo, al director del hospital de Cunco, 5 años por la desaparición de un médico, no es cierto ya, 5 años y después, fíjese, a los pocos meses le doy la libertad condicional. Eso es impunidad. ¿Y qué es lo que ocurre? Esto no es un tema retórico. Es un tema que el orden internacional, entre otras cosas, lo primero que establece es que el Estado no puede, bajo ningún respecto, adoptar formas de impunidad ni para el genocidio, ni para los criminales de guerra, ni para los crímenes de lesa humanidad, de cualquier forma. Se socializó ese criterio con toda la oposición y la fuerza de los derechos humanos, porque lo que dice Federico es que justamente la posición que públicamente expresan Caucoto y Salazar debilita la acusación constitucional en sí misma. No, yo siento que no, fíjate, porque yo creo que yo, bueno, en el caso de Salazar yo he tenido muchas diferencias con él, Salazar ha estado a favor de las libertades condicionales hace mucho tiempo. Pero está Caucoto, está Espinosa, hay un montón de abogados que se han dividido la vida de la defensa de los derechos humanos. Pero yo no estoy descalificando a los abogados, estoy, primero, en primer lugar, concuerdo con que las políticas de Estado sobre este tema han sido absolutamente insuficientes, absolutamente insuficientes. En eso, evidentemente. En segundo lugar, el tema del historial de los ministros o la preocupación, porque ellos son abogados litigantes, entonces ellos litigan ante la Corte Suprema, ¿no es cierto? La preocupación de la conformación eventual en el caso que fueron destituidos de la sala penal, es un escenario virtual, es un escenario virtual. Entonces, por una parte, te fijas, eso no corresponde que los parlamentarios, al ejercer el control político, estén viendo la posibilidad virtual de un escenario que a lo mejor se da. Que va a haber una peor sala, yo te cuento la razón en esta. No debería, pero así es porque es la política. No, pero eso no es, eso ha sido... Sí, pero eso es principismo. No, es que... Estamos en una cámara política y actúa con criterios políticos. Yo no concuerdo con eso. Pero quiero decirte otra cosa, Federico. El historial de los ministros. Los ministros, porque el Poder Judicial ha hecho una trayectoria muy lenta, muy lenta. Yo, personalmente, no creo que uno tenga que agradecerle a los ministros que administren justicia, después de 30 años, de acuerdo al orden internacional. Punto uno. Es decir, que hagan su pega, no se les puede agradecer, estamos de acuerdo. La acusación constitucional, Federico, no es ni castigo y el no presentarla no es premio. O sea, eso. En el caso de Dolmetsch, a quien yo le tengo mucho cariño, porque a sus tres ministros, pero especialmente a Dolmetsch, a quien se mire, los conozco, y esto no es un tema de cuán buenas personas son. Dolmetsch, objetivamente, fue el autor de la tesis de la manera de prescripción. Y eso es una barbaridad. Es una barbaridad. Bueno, jurídicamente es lo que permite que se le aplique hoy día el beneficio a los condenados, a estos condenados. No, la media prescripción no es lo que permite que se le aplique. No, porque redujo la pena. Y al reducir la pena, al cumplir la mitad de la pena, ya pueden optar a los beneficios. Es como un círculo vicioso. O sea, claro, es uno de los elementos, pero es decir, se le han dado a otros tipos que tampoco han cumplido ni siquiera los dos tercios, porque en el caso de estos tipos, estos no habían cumplido dos tercios de la pena, ninguno de ellos. No, es de la mitad para arriba, no me acuerdo bien cómo opera la... El estatuto de Roma habla de dos tercios. No, pero digo la ley... Y no solo el estatuto, Federico. Aquí tenemos jurisprudencia en los tribunales internacionales, te fijas, el tribunal para la ex Yugoslavia, el tribunal para Ruanda, el tribunal para Sierra Leona, las leyes que constituyeron la sala de investigación de los crímenes en Cambodia. Todos esos tienen una posición frente a la libertad condicional de criminales de lesa humanidad o criminales de guerra. Carmen, ¿sabes lo que pasa? Es que nos estamos dando vuelta porque si conversamos de esto, yo creo que los tres vamos a estar de acuerdo de que esa libertad no correspondía concederse, porque es absurdo que una persona que haya asesinado en un crimen de lesa humanidad a otro esté a los tres años dando vuelta. Es decir, sea porque es aplicación de la media... No debería ser, pero es. Bueno, pero el punto que... Claro, a eso voy. Pero Carmen, entonces tú vuelve y vuelve al tema jurídico donde yo creo que tú tienes toda la razón. Ni siquiera te digo que la historia de los ministros influye, no debería influir porque uno puede ser una muy buena persona y comete un gran error en la vida y le van a sancionar. Aunque haya sido... Son cosas objetivas. Oye, que uno haya sido un muy buen ciudadano... ¿A quién no le ha pasado? Bueno, y oye, comete un delito, oye, y aunque haya sido un gran ciudadano y comete un delito, lo tienen que sancionar. Es decir, que hayan sido muy buenos ministros y muy sensibles a los temas de derechos humanos, muy bien, era su pega, además tenía... Pues eso, todo eso yo te lo doy por bueno. Pero aquí todo indica, Carmen, que ha faltado trabajo político. Tú y los otros expertos en derechos humanos, en protección de derechos humanos, han hecho su trabajo jurídico. Pero ¿dónde está el trabajo político? Resulta que publican cartas los penalistas, publican cartas los dedicados a los derechos humanos y todos apoyando a los ministros y contra... Que controló el tema de bienes públicas, que finalmente decidió en la política. ¿Quién está haciéndose el trabajo, Carmen? Porque si no, se le va a desmoronar la Constitución Constitucional. ¿Quién está haciendo el trabajo político? No, yo no creo que se vaya a desmoronar. Yo creo... Esto tiene... Mira, esto no es novedad. Toda esta histeria desatada por la Constitución Constitucional a nivel del establishment no es novedad. Cuando fue detenido que no eché en Londres, Federico, fue lo mismo. Escándalo, pero terrible. La vez en diálogo, otro escándalo. Ya, pero ahí faltó política. Entonces, en los dos ejemplos que hay puesto, la política la ganó más bien el lado del pinochetismo, porque volvió al pinochet. Después de 215 días. Está bien, pero el gobierno de Chile se tuvo que embarcar... Con orden de lago. Claro, se tuvo que embarcar el gobierno a traerlo. Pero eso es el establishment. Pero por qué, pero si hay razón... Ya, pero falta... Porque la cámara es el establishment. Por eso, aquí esta acusación está absolutamente... Cambió la cámara. Pero esta cámara, si no hace un trabajo político, se le va a caer la Constitución Constitucional. ¿Quién está haciendo ese trabajo político? Federico, es que el trabajo político, por supuesto que se hace. De partida tenemos el apoyo, obviamente, irrestricto de las agrupaciones. Irrestricto de las agrupaciones familiares. ¿No es cierto? Ellos respaldaron la acusación. El trabajo político, político, como tú señalas, tiene muchos factores en contra. ¿En qué sentido? Por supuesto que se ha hecho, pero nosotros no tenemos ningún control de los medios. Aquí los medios han desatado, porque la remetida contra la acusación constitucional. Yo no he visto, aquí no ha llegado ninguna carta de gente adhiriendo a la acusación constitucional relevante. Abogados relevantes, adhiriendo a los líderes de opinión relevantes. ¿Dónde está esa gente? ¿Dónde están esas cartas? Bueno, es por cierto. Oye, el gobierno lanzó su artillería y los abogados... Pero si siempre es lo mismo, pero si imagínate, Federico, ¿qué es lo que te quiero decir? En el establishment es muy difícil penetrar. ¿Por qué? Si no nos saquemos la suerte entre gitanos. Aquí la transición se modeló, ¿no es cierto? Un sistema de transición que se basó en lo que hemos llamado los pactos tácitos de impunidad. Esa es la realidad. Y esos pactos tácitos estallaron por la detención de Pinochet. Y ustedes están tratando de romper eso. De mejorar la historia. Oye, de mejorar la historia, mejorar el estándar de derechos humanos, pero falta trabajo político porque si no lo hacen... Está bien. Oye, van a perder esa acusación constitucional teniendo argumentos jurídicos para ganarla. Sí, por supuesto, pero si la acusación constitucional van a votar... O sea, que yo sepa la banca APS no está dividida. Habrá un par de parlamentarios socialistas. Yo he sabido de eso. No, no es la información. Hay gente que trabaja en la bancada que me ha contado que está bien. No, no es la información. No, no es la información. No es la información que yo tengo. No es la información que la banca APS está por la acusación. Alineada con la acusación. ¿La del CPD? Porque también, absolutamente, la democracia cristiana... No, la democracia cristiana tiene dudas. Entonces, yo te digo, yo no soy un actor, soy ahora un actor político. Pero si tú, dime tú, ¿ustedes han visto alguna vez que se haya cubierto, por ejemplo, la marcha de los viernes, en los cuales hay... Pero muchos ciudadanos de APS participando en el bandejón central, junto con las agrupaciones, jamás. Ni una toma. Ni una toma. Entonces, nosotros tenemos, yo lo sé, el apoyo de los ciudadanos de APS. ¿Por qué? El establishment no apoya, porque el establishment sabe que tiene una responsabilidad enorme en esto. Aquí hay una responsabilidad de fondo, de fondo, Federico. Esto cuando dicen, ¿por qué el tema adquiere esta contundencia cada tanto? ¿Por qué? Porque es un tema que tiene que ver con el ADN del pacto social. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo tú? ¿Qué es lo que se ha hecho, en definitiva, si tú consagras la impunidad? ¿Qué le estás diciendo a la gente? Mire, señores, ¿saben qué? Fíjense que el crimen puede ser una norma reguladora de los conflictos sociales y de los conflictos políticos, legítima. Eso depende del poder. Y la injusticia puede ser una norma de convivencia. Ni baché de ese robuntabeuco, así que... Claro, pero eso es lo que se está... Ese es el mensaje. Y además, ¿para qué ha servido la acusación constitucional? Para desenmascarar a mi juicio lo que realmente piensa la derecha en este país respecto del exterminio. ¿Qué es lo que piensa? Lo relativiza. ¿Qué es lo que piensa? Porque lo propiciaron, lo aplaudieron, lo justificaron y hoy día lo relativizan. Y eso es así. Eso es lo que piensan. ¿Y sabes por qué piensan eso? Porque es una derecha que jamás ha atravesado el desierto. Es una derecha a la cual... Bueno, pero si no fuera derrotado. Por supuesto, no ha tenido sanción política alguna, ni sanción moral, ni sanción social. Pero es que para eso había que ganarle y no se le ha ganado. Por eso han seguido siendo protagonistas porque la transición... Fernando Adria hablaba de la necesidad de que los otros poderes del Estado no solo se cargaran la mano sobre los tribunales en temas de derechos humanos, sino que particularmente el legislativo legislara. Porque esto tiene que ver con ausencia de legislación. Bueno, respecto... Y muchos parlamentarios que están en la duda respecto a la acusación prefieren el camino legislativo. Incluso el propio gobierno ha apurado la discusión de esta ley. En ese sentido sí ha servido justamente para no llegar al extremo de destituir a los tres ministros de la sala penal que eventualmente se han destituido, los tendrán ya que nombrar Piñera y eso le ha servido a mucha gente en la oposición. ¿Cuál es esa deuda en términos del legislativo? Por ejemplo, respecto a la ley que concede la libertad provisional, ¿por qué no se hace ese trabajo legislativo hoy? Bueno, exactamente, ahí yo concuerdo plenamente con Nelson Capcote y con los abogados que firmaron, que son amigos míos de toda una vida, por lo demás se lo suele decir, evidentemente. Bueno, esto tiene que ver de nuevo con lo que señalamos, pues. Tiene que ver, te fijas, con los conceptos transicionales. Porque teniendo las mayorías políticas, el Parlamento no ha sido capaz de adecuar las normativas internas al orden internacional. Y respecto al tema del proyecto de libertades condicionales que está durmiendo el sueño de lo justo y que se activó gracias al tema de la acusación constitucional. Gracias a eso. Pero bienvenido sea entonces, hay estenalidades positivas dentro de eso. Por supuesto. Y la comisión mixta se integró, se integró la comisión mixta, ¿no es cierto?, que no estaba, no había ni siquiera designado los miembros de la comisión mixta. Hoy día se está discutiendo este proyecto y hay un pero, ¿no es cierto? El gobierno pretende que esta ley de libertades condicionales es una ley procesal penal y no puede tener efectos retroactivos. Entiende que los beneficios carcelarios no son beneficios, sino que son derechos que están incorporados en la condena. Por lo tanto, si la ley se aprueba y se promulga, solo regiría para el futuro. O sea, para los que en el futuro sean condenados por crimen de lesa humanidad. Por lo tanto, todo apunta pezco a la libertad. Si no soluciona el problema. No soluciona el problema. La oposición, tenemos otra mirada y otra posición sobre esto. Creemos que los beneficios carcelarios son esos, beneficios carcelarios administrativos. No son derechos, por lo tanto no hay retroactividad, ¿no es cierto? Y la oposición pretende incorporar un artículo en ese sentido, de manera que pueda de inmediato aplicarse, lo cual evidentemente solucionaría el problema porque no quedaría abierto a la interpretación judicial. No podrían seguir dando libertades con la facilidad que está ocurriendo. Por supuesto no quedaría porque hoy día está a la interpretación judicial. Pues bien, ese es el punto hoy día madre. Entonces, ¿qué ocurre? Si la derecha decide llevarlo, suponte que se aprueba. Y la derecha lo lleva al Tribunal Constitucional y suscita una cuestión de constitucionalidad. ¿Qué crees tú que va a resolver el Tribunal Constitucional? Por supuesto, pues, es evidente que va a echar abajo ese artículo, pues. Si el Tribunal Constitucional todo Chile sabe... Pero eso está, pues. Claro, que es una tercera cámara y que es una tercera cámara de sesgo político clarísimo. Entonces, así, así, eso, si eso ocurre, no soluciona el problema. Nuevamente quedamos en la interpretación judicial. Y la interpretación judicial, desde nuestro entender, es que los jueces deben, deben ajustar sus fallos, aunque no exista ley interna, a los pactos internacionales. Porque son ley de la República también. Y porque además la propia Corte Interamericana lo ha dicho, Federico, lo ha dicho en un caso contra Chile, al Monacita de Llano versus Chile. ¿Por qué no le aplicaban el decreto de ley de amnistía que sigue formando parte del ordenamiento jurídico? Entre otras cosas, piensa tú que el Parlamento no ha sido capaz de derogarlo ni anularlo hasta el día de hoy. ¿Por qué no lo aplican? Porque echan a andar el mecanismo, el control de convencionalidad que la Corte Interamericana les dijo. Señores, tribunales superiores de justicia de todos los estados que han firmado la Convención Americana, ustedes tienen que ajustar sus fallos al orden internacional independientemente de que la legislación interna se haya dejado. Bueno, ese es el argumento jurídico más potente de la acusación constitucional. Bueno, yo creo que falta, oye, harto trabajo político. Sí, por supuesto. Porque la Suprema va con el viento de los tiempos. Entonces, si ganó la derecha, si la derecha ganó el gobierno, eso le da una flexibilidad a la Suprema para interpretar materias como estas. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Porque la composición de la Suprema es política. Por supuesto. Y le hace un gran favor al gobierno. No son indemnes a lo que ocurre en el mundo. En el panorama. Bueno, Carmen, gracias por venir. Está noticia en desarrollo. Porque, por lo que tú explicabas, ahora está corriendo el plazo de los 10 días de los ministros de la Corte Suprema, acusados para que hagan su descargo desde ayer. Van a atender gente en la comisión. El martes 11 de septiembre se vota en la Cámara, ¿no? Calculando los tiempos, creo que después va a ser la votación. En la semana... Porque sería emblemático que fuera el 11. Claro, pero no me parece. ¿Jugaría a favor de ustedes? Por supuesto, por supuesto. Gracias Mirko, gracias Carmen. Nos vemos hasta la próxima semana. Chao, chao. Gracias a ustedes por haberme invitado.